Música Pues aquí se acaba todo el chismerío que si don Pepe Aguilar estaba enojada con Ángela Que si don Pepe estaba enojado con Nodal Aquí vemos que ya se volvieron a unir, están todos juntos Ella vuelve a regresar a Caripeo, se acaban sus vacaciones de más o menos 15 días Se le veía un anillote impresionante, ya sea de compromiso o de matrimonio Pero pues yo creo que sí se casaron, ¿verdad? Si Pepe Aguilar está tan tranquilo y la familia Aguilar está tan tranquila Pues quiere decir que sí están casados, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Y pues ella muy enamorada, muy contenta, se le veía un poquito nerviosa Yo creo de enfrentar al público Pero tranquilo, todo bien en la familia Aguilar Se acaban los chismes, Pepe Aguilar no está enojado con su hija La polla, y aquí lo vemos, cantaron muy bonito El espectáculo estuvo fabuloso Como es la familia Aguilar Nos vemos en el próximo video Nodal le dedicó unas palabras a ahorita que no está con él Y pues todos contentos y felices, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!